Para ti Ica, aquí está ya, Eirán Sorriano Internacional Audio 15, producciones. Para ti con cariño gente hermosa, felicidad y Vanessa, felicidad y trafica Vanessa. Vamos a bailar mi gente, oye que rico, y que sabrán son. Y a nuestra amiga Vanessa le deseamos un feliz cumpleaños. Vamos a bailar mi gente hermosa, Eika. Así hay calidad y mix to dinner. Eirán Sorriano Internacional, 9WK, Audio 15, producciones de rigor. ¡No! ¡No! Y ahora llegando al corazón de todo el Perú y del mundo. ¿Cómo lo vamos a mi que te ica? Audio Kitzer Producciones Lucito García Rico el sabor La vía que te ica Y donde está la gente más alegre Con la mano para arriba Con la mano para arriba La gente más alegre con la mano para arriba La gente más oquena con la mano para arriba Felicidades Vanessa, felicidades Aquí está ya El Anzorriano Internacional Hoy no vamos a tomar la última cervecita Con el estilo elegante El estilo chorrito nero ¿Cómo lo vamos a ica? Mi gente se viene de ica Alegría total Liberación asegurada En el escenario El Anzorriano Sí señor Internacional Para ti, cacu cariño, corazón Audio Kitzer Producciones Ajá No hay más, no hay más Lucito García Tremita Tremita de la tira En la segunda voz Reusita Posaherry En la primera voz Que te quiere Que te quiere Gordito cariñoso Gordito cariñoso Y ahora Con la mano para arriba Las solteras Con la mano para arriba Las solteras Y alza la mano Alza la mano Alza la mano Si tú estás bailando Alza la mano Si te gusta chorrillano Alza la mano Si te gusta chorrillano Vamos a bailar Y vamos a gozar Y cuéntate la buena Que te va a gustar Y ahora Y nos vamos recorriendo El norte, centro y sur del Perú Con la vida de siempre La cumbia elegante Y con la cumbia salosa Para Vanessa La gente linda de Ica Con el cumpleaños Rico sabor Rico sabor Josélo Buena yersito Ya estamos en Ica La gente de Ica Para gozar Disfrutar Lo mejor espectáculo Vamos a gozar A disfrutar Con el gran chorrion Y te rellena para ti Vamos De 15 producciones Lo mejor en hoy en el video Pero que sí Que bonito La gente bonita De Rico Ica Vale yosa Pero que sí Para yersito Bueno Que es de Puleto Que sí Sigue llegando Bienvenidos Y todas las hijas Seguida Como la goza Felicidades Vanessa Felicidades Hoy estamos 100% Como lo venimos Contigo Vanessa Vamos a ahorita En el día de hoy Es que sería Súper importante Para ti Ica Con cariño Con la goza Con la goza ¡Gracias!